Todos los días Con esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejar mi alma herida Vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor Vuelvo a navegar en busca de amor Cuando un amor se va se presenta otro mejor Cuando la brisa erró mi canoita Estaba triste de este atardezol Subiraba en mi alma esta marchita Porque no pudo alcanzar ese amor Mi canoita navegaba sin parar Con esperanza de alcanzar algún día A esa nave que se fue sin regresar Y solo pudo dejar mi alma herida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!